Ayer instalé Fedora 38 Linux en mi computador Compact CQ45. Instalé la versión Workstation que trae el entorno de escritorio Genom. Ya sé que no es el mejor escritorio para este computador que es del año 2013 y que tiene únicamente 6 GB de memoria RAM. El desempeño que vi ayer era demasiado pobre porque adicional a que tiene solamente 6 GB de RAM y que es un procesador AMD E1500. La instalación la hice en un disco duro mecánico. Entonces, lo que quiero hacer hoy es instalar Fedora 38 Linux pero instalar un spin de Fedora 38. Entonces, ya vi que está disponible el spin Sway que sería un gestor de ventanas tipo mosaico. Sería el gestor de ventanas I3. I3 utilizaría XORG y Sway sería idéntico a I3 pero utiliza Wayland. Y adicional a eso, entonces, quiero hacer la instalación en el disco de estado sólido. Entonces, este computador tiene dos discos duros. Aquí, obviamente, estoy aquí en Windows 10. Aquí solamente se ve el disco de estado sólido que es de 110 GB y que tiene en este momento 58.8 GB disponibles. Entonces, lo que quiero hacer es que a este disco duro, a esta partición, quiero reducirla para dejar más o menos unos 30 GB o 25 GB para instalar en esos 25 GB Fedora 38 el spin Sway. Entonces, para empezar, lo primero sería reducir el tamaño de esta partición C. Entonces, doy aquí clic derecho y aquí voy a abrir administrador de discos. Y aquí en el administrador de discos se ven los dos discos duros que tiene este computador. El disco 0 sería Windows 10 y el disco 1 es la instalación que hice ayer de Fedora 38 con Genome. Entonces, esta la voy a dejar quieta, la partición, el disco 1 no lo voy a tocar y lo que quiero hacer es reducir la unidad C que sería esta unidad que dice 110.56 GB NTFS y la voy a reducir, le voy a quitar unos 25 GB y en esos 25 GB voy a instalar Fedora 38. Entonces, aquí daría clic derecho y le daría reducir volumen. Ok, aquí dice entonces que la unidad C tiene disponibles 60.219 MB para reducir. Le voy a quitar 25 GB. Entonces, 25 GB corresponden a 25.600 GB. 25.600 MB. Y aquí le voy a dar reducir. Entonces, me va a quedar un espacio libre de 25 GB. Y en este espacio libre de 25 GB voy a hacer la instalación de Fedora 38 Linux con el Spin Sway. Perfecto, entonces, aquí ya tenemos un espacio que dice 25 GB no asignados. Esto es lo que tengo que hacer aquí en Windows 10. Entonces, el sistema va a quedar, o este equipo va a quedar con Windows 10. Va a quedar con Fedora que aún tiene, que está instalado Fedora con el entorno de escritorio Genome en el disco 1. Y en estos 25 GB voy a instalar Fedora 38, el Spin Sway. Entonces, cierro esto. Aquí podemos cerrar este también. Perfecto, entonces, lo que sigue sería entonces crear la USB de instalación de Fedora Sway. Pero yo ya había descargado. Podría darle clic aquí en Download. Pero yo ya había descargado y había instalado aquí en Windows 10. Había descargado Fedora Media Core. Fedora Media Writer, que es para crear la USB de instalación. Entonces, voy a lanzar nuevamente Fedora Media Writer. Y tengo nuevamente la misma USB que utilicé ayer. Entonces, aquí en Fedora Media Writer, digo, está marcado Download Automatically. Siguiente. Y aquí voy a utilizar, no voy a utilizar la versión oficial, que fue lo que hice ayer, sino que voy a utilizar un Spin. Y aquí seleccionaría el Spin que necesito. Entonces, voy a descargar o voy a crear la USB con el entorno de escritorio. Sway, Fedora Sway Desktop. Y aquí daría Siguiente. Entonces, ahí está Fedora 38. Y aquí daríamos Download and Write. Y nuevamente, Fedora Media Writer, entonces, está descargando la ISO de instalación de Fedora 38 con el Spin Sway. Dice que es una imagen ISO de 1.4 gigas. Y tan pronto termine la descarga, entonces, me pedirá que inserte la USB de instalación. Perfecto, ya terminó la descarga de la imagen ISO. Dice aquí, probando la descarga. Ok, y ahora dice, por favor inserte la memoria USB. Así que inserto nuevamente la USB que utilicé ayer. Ok, ya inserté la USB. Perfecto, detecta nuevamente la memoria USB Keystone DT101. Y aquí le daría entonces clic en Write. De nuevo, todo lo que hay en la USB se va a borrar. Y ya entonces se está creando la USB de instalación de Fedora 38 con el escritorio Sway. O con el gestor de ventanas Sway. Que es un gestor de ventanas tipo mosaico, que es similar al gestor de ventanas i3, i3 Windows Manager. Pero, a diferencia de i3, Sway utiliza Wayland. Perfecto, ya terminó la creación de la USB. Entonces, aquí Finish. Y aquí cerramos Fedora MediaWriter. Ok, perfecto, ya creamos la memoria USB de instalación de Fedora con el gestor de ventanas Sway. Y ya también reducimos la partición o la unidad C. Le quitamos 25 gigas. Entonces, lo que sigue es reiniciar el computador. Y voy a arrancar desde la USB. Entonces, aquí le daría Escape. Luego F9. Y selecciono arrancar desde la USB Keystone. Y Enter. Perfecto, entonces aquí tenemos la primera línea. Dice Start Fedora Sway Live 38. Aquí doy Enter. Ok, aquí estoy entonces en Fedora 38. El entorno de escritorio Sway o el gestor de ventanas Sway. Intenté hacer la grabación o hacer la instalación utilizando la capturadora de video. Pero creo que no es posible. O es demasiado lento. Así que vamos, tendré que hacer la instalación apuntando directo a la cámara como siempre. Entonces, para empezar con la instalación dice presione Windows D. Es decir, la tecla que tiene el logo de Windows y la tecla D. Y dice luego y escriba o type Live Installed Live Inst. Perfecto, Live Inst. Y aquí se va a abrir el instalador Anaconda y vamos a hacer la instalación en los 25 gigas de espacio libre. Los 25 gigas de espacio que libré con Windows 10 o de la unidad C. Perfecto, dice bienvenido a Fedora 38. Entonces, el idioma sería español y aquí español de Colombia. Clic aquí en continuar. Ok, y aquí daríamos lo primero sería destino de la instalación. Clic aquí en destino de la instalación. Tenemos nuevamente los dos discos duros. El disco SDA que tiene los 25 gigas de espacio libre. Y el disco SDB en el SDA está Windows 10 con 25 gigas de espacio libre. En el SDA ya tengo Fedora pero con el entorno de escritorio Genome. Entonces, voy a seleccionar el disco SDA. Y voy a hacer una configuración de almacenamiento personalizado. Y aquí daría clic en hecho. Dice nueva instalación de Fedora 38. Diría pulse aquí para crearlas automáticamente. Pero no quiero hacer la instalación o el particionado automático. Quiero hacer un particionado manual. Entonces, daría clic aquí en el más. Y voy a crear una primera partición que sería la partición boot F. El tamaño sería de 512 megas. 512 y Enter. Añadir punto de montaje. Ok. Tenemos una primera partición para el boot F. Y ahora agrego otra partición. Me quedan 24.5 gigas. Entonces, voy a agregar 20 gigas. El punto de montaje sería la raíz. 20 espacio G mayúscula y Enter. En el tipo de dispositivo quiero dejarlo. No quiero usar VTRFS. Quiero utilizar el particionado estándar. El estándar me imagino que es EVA Perfecto EXT4. Ok. Y nos quedan disponibles 4.5 gigas. Entonces, en los 4.5 gigas, voy a agregar una partición para el swap. Entonces, el punto de montaje sería la swap. Y el tamaño sería 4.5 espacio G mayúscula. Y Enter. O añadir punto de montaje. Perfecto. Dice que quedan 3.4 megas de espacio disponible. Entonces, hice un particionado manual con una primera partición para el sistema o para el EFI. Boot F slash boot slash EFI. Una partición de 20 gigas para la raíz que sería EXT4. Y una última partición para la swap de 4.5 gigas. Aquí entonces, clic en Hecho. Esta sería la confirmación de lo que va a hacer. Aquí aceptamos los cambios. Y quedaría pendiente Creación del usuario. Clic aquí en Creación del usuario. Voy a ponerle el nombre. Y la contraseña. Dice que la contraseña es débil y que tengo que dar doble clic en Hecho para que la acepte. Ok, perfecto. Y con esto entonces, empezamos con la instalación. Comenzar la instalación. Podría pasar esta ventana. A ver si lo deja. Ok. Aquí estoy grabando nuevamente con OBS Studio y con la capturadora de video. Ok, aquí dice que ya está instalando el gestor de arranque. Ok, y a las 9.58 dice Fedora se ha instalado con éxito y está lista para usar o para su uso. Ok, aquí vamos clic en Finalizar la instalación. Ok, como estoy en el gestor de ventanas Sway, para salir de Sway, imagino que es igual que salir de I3. Sería mayúsculas, la tecla Windows y E. Ok, y aquí le decimos que sí, yes, exit Sway. Y va a salir o vamos a quedar en el Display Manager. Que debe ser SDDM. Perfecto, estoy en el Display Manager y entonces aquí le tengo que dar apagar el equipo. Este icono de arriba. Apagar. Ok, apagado el computador. Retiro la USB. Y prendemos nuevamente. A ver si tengo suerte. Ok, el Display Manager SDDM. Ingreso la contraseña y Enter. Ok, tecla Windows y Enter para abrir un emulador de terminal. Ok, actualizo mi sistema dando sudo DNF Upgrade. Y después instalaría Htop y NeoFetch para dar el resumen de la instalación. Ok, vamos a poder abrir un emulsión. 네, y despuésắnamyiffe para el botón. Ok. Ok, vamos a volver a jugar. ok la distribución de teclados sigue en inglés y esto no hace scroll para poder cambiar la distribución si es que se dejara en español prefiero inglés y que no quede en chino y que no quede en chino ok el resumen entonces de la instalación fedora linux 38 con el gestor de ventanas sway kernel 6.2 punto 11 raya 300 el windows manager dice que es sway el tema ad guaita tenemos un consumo de ram de 527 megas free menos h free menos h dice 495 megas de f menos h dice que tengo la partición raíz que es la sda 7 de 20 gigas se están utilizando 4.4 gigas system the analyze time dice que el equipo arranca en un minuto con 16 segundos ok y un h top tenemos dos procesadores al 2 y 5 por ciento 4 y 8 por ciento 77 tareas la memoria ram dice 495 megas voy a abrir el escritorio número 3 y vamos a ver si tenemos firefox instalado el spin de fedora linux el spin sway a hai i aquí y Perfecto. Audio, video, internet. Corriendo Firefox y el video obtenemos un consumo de RAM de 1.1 gigas. Perfecto. Y con esto entonces terminamos la instalación y revisión de Fedora 38 con el Spin Sway. Terminamos. Y... X... Queda pendiente cambiar la disposición del teclado. Queda pendiente cambiar la disposición del teclado. Y se queiza pasión del teclado de Netflix de enNAS acceso a. launch de brackets y con otro, Uber, 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 Uber. Necesit e, pues, una Israelites, Guys, Jazm ...